Hola Fran, ¿sabes algo de Mati? No le ha importado nada lo que le has dicho vos y se ha ido nomás. Para tus inseguridades tengo un problema de ello. Ricky, ¿qué haces acá? ¿Cómo que qué va acá? Vengo a sacarte de acá. Vos no deberías estar acá. Vos no deberías estar acá. Quisiera pedirte ayuda para sacarlo del calabozo. ¿Qué podría hacer yo? ¡Lorenzo! ¡Ay, no sé! Me dicen que no me quieren ver. Me dije que no me quieren ver. Perdón, pero... Andate, Lola. Por favor. Yo me voy a refugiar en Dios. ¿Qué me querés decir? Que no voy a dejar los hábitos. La 1-5-18 Martes, 23 horas por el 13.